Si quieres darle un toque mágico a tus videos, te enseñamos cómo hacer este tutorial en CapCut. Vamos a necesitar dos tomas diferentes. La primera es una imagen del café en el teléfono. Lo ubicamos encima de la taza y en la segunda toma vamos a servir el café. La segunda toma la vamos a poner en superposición y la vamos a ubicar debajo del primer video. Vamos a ajustarla en el momento donde estamos presionando el teléfono. Seleccionamos el video que tenemos en superposición. Vamos a buscar la herramienta de máscara. Seleccionamos el rectángulo y lo ubicamos solamente en la parte donde aparece el café. Lo vamos ajustando. Redondeamos las esquinas al 100. Con paciencia lo vas a ir ajustando. Y ya por último buscamos el sonido donde se esté sirviendo una bebida. Lo ajustamos con la toma y listo. Este efecto es visualmente atractivo y es muy fácil de hacer. Puedes hacerlo con cualquier tipo de bebidas. Si te gustó este tutorial compártelo y no olvides seguirnos para ver más contenido como este. ¡Gracias! ¡Gracias!